0 a 0 el perra tío, Olivares con hoy a Arzunt, pasa vacío, entrará de Rubina, la pico Rubina, trajo el atazo a Chilena de Rubina, con el CD, 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 gol de los Pumas hasta la muerte. Sea gol, mete la pelota, sea gol, dale como siempre, Pumas hasta la muerte. Sea gol, mete la pelota, sea gol, dale como siempre, Pumas hasta la muerte. Por la radio, por la radio, bueno, estamos igual Puma, Allá van los Pumas, CD, A. Desde el Chabaco hasta el Turbina, Vivares con el Chapita, viene Peder y todos gritan, gol. Sea gol, mete la pelota, sea gol, dale como siempre, Pumas hasta la muerte. Sea gol, mete la pelota, sea gol, dale como siempre, Pumas hasta la muerte. Sea gol, mete la pelota, sea gol, dale como siempre, Pumas hasta la muerte. Sea gol, mete la pelota, sea gol, dale como siempre, Pumas hasta la muerte. Sea gol, tenga en el Chabaco hasta la muerte. Sea gol, tête en el Chabaco hasta la muerte. Sea gol, mete la pelota, sea gol, dale como siempre, Pumas hasta la muerte. La muerte Sea gol, mete la pelota Sea gol, dale como siempre Puma hasta la muerte Sea gol, mete la pelota Sea gol, dale como siempre Puma hasta la muerte Segador, mete la pelota, segador, dale como siempre Pumasá, pumasá, pumasá la muerte 0-0 el perdido, Olivares por hoy, Asun, pasa al vacío, entrena de Rubina La pico Rubina atacó al atasco chilena de Rubina ¡Gol de Cd, Gol 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 de Cd ¡Gol de Cd! ¡Gol de Cd!